Voy a enseñar para los que no saben Cómo se revisa el nivel de aceite de una moto Entonces, como le acabamos de hacer el cambio de aceite a la moto Debería estar full Entonces miren Primero tienen que dejar la moto en un lugar estable Yo la pongo La idea es ponerla en el soporte central Porque es lo más equilibrado que hay Eso no varía mucho la medida Aquí hay una F aquí arriba Que dice full Y acá hay otra línea aquí abajo Si ven Y acá está la medida, debería estar dentro de esto Para que sea mejor Debería quedar en full, ¿cierto? Me acabo de dar cuenta Que no es, debería estar en full Entonces me va a tocar echarle más Entonces uno aquí le abre No está duro, necesito un trapito Entonces me acabo de dar cuenta de eso Porque le estaba chequeando a ver cómo quedó el cambio de aceite Y en esos lugares Cuando uno va a estos talleres y todo Usualmente le ponen lo que dice el manual Y a mí sí se me hizo extraño Porque me devolvieron del tarro un poquito más de lo normal A mí no me sobra tanto Entonces yo dije Eso debe ser que le pusieron el filtro Y dejaron el aceite adentro Entonces, ¿qué pasa? Como me dice mi parcero Harvey allá de Colombia Me dice Parce, eso se lo dejaron así Entonces, claro, cuando prenden la moto No había aceite dentro del filtro Entonces se bajó Para ocupar el tamaño del filtro Entonces toca prender la moto Dejar que llegue al filtro Y seguir echándole para que llegue al nivel adecuado Entonces estoy haciendo en este momento eso Pero está duro esa cosa del aceite Está haciendo un calor berraco Aquí en Orlando, parceritos Hoy llegamos a los 40 grados centígrados Mucho calor Y voy a seguir calentando Gracias, amigo Importantísimo Para saber que estás viendo el nivel adecuado Lo ideal es prender la moto 3 minutos La apagas y esperas 3 minutos Y ahí ya vas a saber el nivel adecuado Bueno, voy a terminar de hacer esto con el aceite, parceritos Y les cuento Gracias, Molanos Group, por este aceite, parceritos Perfecto Listo, miren Entonces ahí ya quedó full ¿Si lo ven? Ya, listo, ahí ya quedó Es que no tenía un embudo Pero bueno Con su avena se logra Listo Voy a cuidar el motor, parceros Faltan aún como 100 mil kilómetros Listo Vamos a prenderla a ver qué tal Vamos a prenderla unos 3 minutos Y si están en un garaje Nunca prendan un vehículo Sin tener la puerta abierta Porque se ahogan Y se mueren Y la idea es No morirse Aquí es pichón sensor Vamos a bajarla ahí 3 minuticos Miren Queda vacío cuando la moto está prendida Pues porque el líquido está en todo el motor Eso va por todos los Todos los ductos Y todos los sistemas del motor Vamos a esperar 3 minutos Listo Ya pasaron 3 minutos Y otra cosa Siempre que puedan apaguen la moto Desde acá Y no desde acá Pues es una bobada También se puede apagar de acá Esto es el sistema eléctrico Pero lo que pasa Es que si Usas mucho este botón Si lo usas mucho Se empieza a desgastar Entonces después puede que falle Entonces Uno diría Bueno pues entonces la sigo apagando acá Pero si esto está desgastado Y tú estás en una emergencia Te estrellas La única manera para apagar la moto Y cortarle el sistema eléctrico Es este botón Entonces Es más que todo como para Prever ese tipo de cosas Entonces bueno Vamos a esperar 3 minutos A ver Cómo va el nivel Cómo a qué nivel llega Ya está lubricada La presión de las llantas Ya está revisada Las guayas ya están lubricadas Las pastillas ya las vi Están bien El líquido refrigerante está A un buen nivel Es como lo básico Que uno le revisa a la moto El filtro de aire El filtro de aceite El aceite Las pastillas Kit de arrastre Es como lo básico Esta moto está muy nueva 17 mil millas 27 mil kilómetros O sea De aquí hasta los 60 mil No yo creo que aquí hasta los 100 mil No toca hacerle nada así Súper importante Si se cuida Si uno está pendiente de ella Y como yo quiero mucho a mi peperoni Pues toca cuidarla Ese buje es lo único que Que me tiene nervioso Porque es que esa varada Por allá en México Estuvo Estuvo larga Se derriendo buje ¿Se acuerdan? Que me los llevó Camilo A Cancún Todo por esto Pero bueno Ahí hay igual otro de reemplazo Por si acaso Pero pues No lo quiero usar Y ya compré esta manigueta También ¿Se acuerdan? Ya por si acaso Por si acaso Bueno Sí, ya Ahí debe estar Un buen nivel claro Miren Ahora sí quedó full Ahora sí quedó full Full Parceritos Estamos bien Entonces bueno Vamos a dejar esto aquí A guardar las cosas Listo Uy La sude de parceritos Ya tensioné la cadena Ya está lubricada Cometí la embarrada La lubriqué Y me puse a tensionarla después Que bola Solo que como trae este sistema Casi que no puedo soltar esta Porque esta es la que toca soltar Pero ya quedó ahí Una buena medida Tres Tiene que quedar exactamente igual Porque si no La moto se desbalanceará Así en estas rayas Uno, dos, tres Y aquí queda Uno, dos, tres Así en igualito Tiene que quedar así Miren Eso Quiero la mueve Y miren a ver cómo está Está un poquito más tensionada De lo que me gustaría Pero bueno Estoy agotado Ya mola ahí por ahora Ahora voy a armar El buje ¿Se acuerdan de esta hermosura? Yo quiero ver aquí atrás Qué es lo que hay Aquí está vaina ¿Y atrás qué es eso? Eso está entrando bien Eso funciona bien Ahí está el sensor Bueno Vamos a terminar de trabajar acá Parceritos Y hablamos Mañana Tenemos otra actividad Bien bacana Con unos parceritos Chiquitines Esto Como raro Se me vuelve nada Pero bueno Eso es lo que pasa Parceritos Más lubricada No la pude haber dejado Miren Ya lo limpie Le eché Mejor dicho O sea Más lubricada No puede estar No quiero coger la cámara Sí Pero bueno Voy a coger el trípode Entonces miren Cómo queda Queda todo limpiecito Y ya va quedando en forma Ahí Donde va el buje Y listo No quiero trasnochar No quería trasnochar hoy Pero toco Hacer esto Si no Me da tiempo Y mañana Me tocamos Balamos Listo Ya le puse las maletas Ya se ve Elegante Ya está lista Para amarrar Y ya funciona A la perfección Parceritos Tarea Bien hecha Estoy dormido Estoy dormido Yo voy a apagar la luz Y abrí la puerta Pucha Es que son Ya va a ser La una de la mañana Es que es muy linda Mírala Chao peperonín Chima Damos todo lo bien Bueno parceritos Voy a Lavarme Y a Descansar Y ya hice el video Para ustedes Del evento De hoy Espero les guste Chao Seguimos firme Parceritos Juiciosos Tengo aquí La ropa De la vuelta Venimos a Conocer a unas personas Que me escribieron Por las redes sociales Que están interesadas En comprar ropita Como para apoyar la vuelta Entonces pues no paramos Seguimos trabajando Y vengo aquí A traérselos A ver que quieren Que les interesa Antes de irme De Orlando Para ayudarle Porque es el único Patricio Que se está haciendo Yo que hago Yo vendo estas gorras Esto me lo trajeron Eso es lo único ¿Quieren saludar a los suscriptores? De la vuelta Claro que sí Muchachos Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo Eso es lo que hay que hacer Luchar por los sueños Mucha suerte Gracias mi hermano Aquí viene a entregar ropita Y mejor dicho Es más Ella se quedó con más ropa Porque me va a ayudar a venderla Entonces ahí les cuento Parceritos De verdad que lo aprecio mucho Gracias Bueno Hablamos más tardecito Chao mi hermano Gracias Chao Que estés bien Son bellos Lo máximo Es que uno no se imagina Hay muchísimos aneles En esta vida Parceritos Entonces me fue súper bien Entonces ella cogió Más ropa Ya me dio el dinero A ver si venden gorras En el partido de Colombia Voy allá en un restaurante Más linda Lo máximo Gracias de verdad A todos Gracias por la ayuda Yo mientras tanto Seguiré cumpliendo el sueño Dándole duro Y dándoles a ustedes Contenido Parceritos Uy Recolombianos Mis parceritos ¿Será que estamos listos Para el partido? ¿Será? ¿Qué crees? Solo Dios sabe Tenemos las cachuchas Las estamos esperando Ah bueno Sí, aquí Claro ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué no hay? ¿Está bien? Bien, bien ¿Cómo estás? Bien Excelente, gracias ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mira ¿Cómo estás? Hola amigo Esa es mi nieto Mira Mi otro nieto ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien Dale la mano Dale la mano Dile hola ¿Cómo estás? Dani mira No, es la derecha Puñito, puñito Sálvalo con puñito Más Salve Salve Pero venga Seca, seca Sí, sí Venga negro Venga 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 Hagámonos acá Venga Venga ¿Cómo vas a ponerlo? ¿Cómo vas a ponerlo? ¿Cómo vas a ponerlo? Hola hermano, qué placer ver ti ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Ok ¿Listo? ¿Con esa o con la pedrosa? ¿Con esta? ¿Ok? ¿Entonces cómo quedamos? María ¿Cómo quedamos bien? Bueno, a qué hora vamos a gritar todos, esta es mi vuelta, ¿no? Sí Yo creo que tenemos que gritar, ¿esta es mi vuelta? Sí ¿A qué hora vas a ir? Al final del video usualmente saluda a la cámara, digo recuerden parceritos, yo soy cabra y esta es mi vuelta y esta es mi vuelta la decimos todos al tiempo Ok, perfecto ¿Sí les parece? Ok Pero yo creo que me voy a hacer adelante de Peperoni, ustedes se hacen acá y dejamos al bebé que se siente Ok, ok Espera, saco la pierna ¿Dónde estás? Pero ven para acá No más yo no tengo una moto de eso porque para subirme imagínense Toda la familia contenta con Peperoni Todos con las gorras y todo, es que ya me voy, entonces se están despidiendo de mí ¿Lista? Bueno, ahí mientras abrazan a Peperoni yo me despido de Orlando, fue lo máximo, me quedé tres semanas y dos días Ha sido fantástico, he conocido, la he pasado buenísimo y pues que tal la familia que me acogió acá, yo estoy muy agradecido por, pues miren a estas personas todos con la gorra Próximamente me voy para Atlanta, mejor dicho, estoy nostálgico por la familia colombiana que me acogió acá, todas estas personas, estoy de verdad muy agradecido, gracias a todos ustedes No, 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 porque esa amistad está así de increíble, gracias por querer a Peperoni Y ya nos despedimos de Orlando, parceritos, ahora rumbo hacia Atlanta, espero les haya gustado este video, parcerito, como siempre, compartan, cuéntenle a todo el mundo, esto apenas comienza No se les olvide, parceritos, yo soy cabra y esta es mi vuelta Hola, mi amorcito precioso No, 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 no se dejan entrar si no tienen la camiseta Jajaja Me traté de cambiar completamente Dale, 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 que siga, que siga Voy a seguir aquí atendiendo a la familia Han, han hecho muchísimo por mí y lo mínimo que puedo hacer es compartir el último día entero por ellas Miren, va a empezar el partido de Colombia y miren la despedida en la que estaban aquí todos Miren la familia Todos con la camiseta de Colombia listos para el partido ¿Listos? ¿Para el partido? Miren a Peperoni acá, miren a esa belleza No, todo está perfecto Bueno, último día aquí, vamos a cambiar la camiseta que ya estoy sudadito Me cambié obviamente para estar fresquito, pero miren, miren eso Mucha chau dieta, pero es que esto es unas onces muy bogotanas Empanada, queso, almohábana, arepa y pan Ay, qué delicia la comida Ay, el pan está perfecto para meterlo aquí, miren De verdad, en ese chocolatico Miren, yo pensé que era frijoles Miren las arepas, delicioso Uy, qué rico, no, ya tengo mi plato allá Es que la empanada Ah, sí Eso de empanada, Dios mío Y mi arepa Qué delicia, no, todo está espectacular Gracias, están lindas Bueno, voy a comer parceros, chao Adiós Abajo Adiós Gracias.